Música Para nosotros es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes esta semana con un tema que pudieron ver en las redes sociales que le pusimos SOS, sáquenme de aquí. SOS, una expresión que realmente empezó hace tiempo, ya aproximadamente desde el siglo XX fue donde surgió esta expresión. Pero lo importante que era en ese momento, no había WhatsApp, no había teléfono y en el momento que ellos podían estar pasando una necesidad, el SOS podría significar salvar sus vidas. Y la traducción literal del SOS es salven nuestras vidas, salven nuestras almas. Y como vemos en la imagen, era muchas veces usado en las embarcaciones con salven nuestros barcos. Es decir, que esta señal, esta expresión que necesito ayuda, se me está saliendo de las manos la situación, podría significar el vivir o el morir. ¿Y por qué le pusimos así al tema? En esa oportunidad voy a tener la oportunidad, valga la redundancia, de compartir con ustedes un poco de mi vida. Cómo Dios hizo cosas increíbles para pasar del momento más oscuro, triste, en un momento donde estaba sin esperanza, ya no había motivo por el cual seguir y el día de hoy estar acá después de un SOS. Pero antes de todo esto, vamos a comenzar con una historia de un hombre que pasó de ser un ciudadano normal, de ser una persona tal vez desapercibida, a convertirse en rey, a convertirse en el primer rey de Israel. Un cambio bastante grande, después de un SOS. Y como ustedes ya se estarán imaginando, estamos hablando de Saúl. Saúl en su momento no se imaginaba que el haber hecho un acto pequeño le iba a dar un giro 180 grados a su vida. Y contemos la historia, les voy a contar la historia, está en primera de Samuel 9, del 9 al 10, para que si quieren ustedes buscarla. Está en ese momento Saúl buscando las burras, las asnas de su papá. Y en ese momento las burras no únicamente significaban unos animales, significaban trabajo, provisión, una inversión, haberlas comprado. Y entonces el papá, angustiado porque no las encuentra, manda a Saúl y a un criado a que vayan a buscarla. Vayan, busquen esas burras porque son necesarias. Pasa todo el día, no logran encontrar las burras, ya se está poniendo oscuro, están lejos de casa, no sabían qué estaba pasando ahí alrededor. Y llegan a un momento de desesperación, en un momento donde ya se dan por vencido y dicen, no las encontramos, vámonos porque mi papá se va a poner más preocupado por nosotros que por las burras. Entonces, en ese momento el criado le da una idea a Saúl. En ese momento es donde muchas veces a nosotros se nos acerca alguien y nos dice, no has pensado en tal cosa, no has pensado hacer tal otra cosa, no las has tomado en cuenta. Y Saúl puso su ayuda, pidió ayuda en el lugar correcto. Porque en el momento que pedimos ayuda en el lugar correcto, pueden pasar cosas grandes y buenas. En ese momento de desesperación, deciden ir a donde está el profeta Samuel, donde en ese momento era un vidente y decir, él nos va a dar la respuesta de dónde están nuestras burras, las burras de mi papá. Lo que Saúl no se imaginaba, era que él estaba buscando ayuda por unas burras y iba a encontrar un reino. Iba a encontrar respuesta de un reino. Entonces, es algo impresionante cómo un pequeño acto puede cambiar nuestras vidas. Y es ahí, justamente en ese momento, donde empiezan grandes cambios o grandes historias en tu vida y en mi vida. En el momento que reconocemos que se nos está saliendo de las manos algo y que necesitamos ayuda. Y no únicamente hablemos de cosas muy grandes que digan, ya no puedo cambiar el alcoholismo o la adicción, sino también en cosas que consideramos pequeñas, como el enojo, las mentiras, mi relación con mis papás, con mi esposa. En el momento que nosotros decidimos decir, necesito ayuda, reconocer eso, es donde hay una transformación. Hay una transformación grande. Y en mi caso pasó lo mismo. Yo no me estaba imaginando, estaba poniendo mi enfoque en algo pequeño, en unas burras, sin ver todo lo demás que Dios tenía más allá. Y lo que Dios tiene para tu vida es más grande y más trascendente de lo que tú te imaginas. Por estar buscando unas burras, puedes encontrar un reino en tu vida. Pero lo más importante de todo esto, tal vez es la actitud con la que Saúl lo hizo, o esa actitud de reconocer, ya no puedo más. Necesito ayuda, se me está saliendo esto en mis manos, ¿qué hago? Y esa actitud puede determinar el futuro de todo lo que está pasando. Y Estuardo, en este asunto de la actitud, ¿qué tan importante o cuál es la actitud correcta que podemos tener para encontrar un SOS en nuestras vidas? Yo creo que existen personalidades, existen caracteres, existen actitudes que muchas veces nos impiden tener esa fortaleza y ese valor de decir que necesitamos ayuda. Muchas personas están con el agua hasta el cuello, muchas personas están verdaderamente en aprietos, están desesperados, pero no tienen la fortaleza, el valor, la inteligencia de pedir ayuda, de lanzar un fuerte SOS y decir ¡Auxilio! Me estoy ahogando, mi barco se está hundiendo. Y en esa actitud se definen muchas cosas de nuestra vida. En la palabra de Dios, en los evangelios, existe una historia muy bonita, pero muy gráfica en cuanto a mostrarnos esos dos tipos de actitud. Y si tú tienes tu Biblia, yo te pido que busques conmigo Lucas 7, en el versículo 36, Jesús estaba en Betania, que era un pueblo muy importante para él, parte de su vida la había pasado ahí. Y uno de los fariseos, dice el versículo 36, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, había en el pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego, se los secó con sus cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Esta mujer llegó con una actitud realmente de ayuda, con una actitud de estoy desesperada aquí en el pueblo, todos me tienen rechazada como una mala persona, como una mujer de la mala vida, como una persona que es una vergüenza para todos y quién sabe cuántos más problemas personales, sentimentales, familiares y personales tenía. Pero ella tiene la actitud correcta, va, toma su frasco de alabastro que estaba lleno de perfume, ¿verdad? Eso era un frasco especial donde guardaban los perfumes que era una forma de mantener sus ahorros y su riqueza. Dice otro de los evangelios que este frasco costaba alrededor de 300 denarios o 300 monedas de plata que equivalen más o menos al salario de todo un año para una familia. Con eso se sostenía una familia, con eso comía todo el año y ella llega y seguramente todo lo que tenía lo viene a poner a los pies de Jesucristo. Sigamos viendo la historia. De manera que bañaba los pies en lágrimas. Luego los secó con los cabellos también se los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí, dijo en su corazón nadie lo oyó solo pensó se dio cuenta si este hombre fuera profeta sabría que quien lo está tocando quien lo está tocando y que clase de mujer es una mujer pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta Simón tengo algo que decirte dime maestro respondió dos hombres le debían dinero a cierto prestamista uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50 como no tenían con qué pagarle les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien ¿cuál de los dos lo amará más? Mire que pregunta interesante tal vez simple su respuesta pero profunda para la enseñanza de la actitud que el Señor quería mostrarle a Simón el fariseo. Supongo que aquel a quien más le perdonó contestó Simón has juzgado bien le dijo Jesús luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón ¿quién lo amará más al prestamista? le dijo el que le prestó 500 o el que le perdonó 500 o el que le perdonó 50 el que le perdonó más muy bien le dijo ahora yo quiero pedirte un favor Simón mira a esta mujer y por favor imagínense el cuadro de una cena con algunos invitados en una casa bonita y elegante y una mujer a los pies de Jesús llorando derramando su corazón buscando la ayuda a su necesidad mira a esta mujer le dijo Jesús ¿ves a esta mujer? cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos tú no me besaste pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella me ungió los pies con perfume por esto te digo si ella ha amado mucho que sus pecados le han sido perdonados pero a quien se le perdona poco poco ama entre el pueblo de Israel existía la costumbre de recibir a un invitado importante a alguien que uno apreciaba lavándole los pies haciéndolo sentir muy bien ungiéndolo con aceite dándole un beso en señal de buena amistad y de cariño y este hombre que tenía una necesidad muy grande y muy importante por eso había invitado a Jesús a su casa quería saber que era lo que tenía este maestro que se estaba volviendo tan famoso y que miles de personas querían ir a escucharlo y ver sus milagros él lo invita a la casa solo que con la actitud incorrecta y Jesús se lo deja muy claro mira la diferencia entre lo que ella ha hecho conmigo y lo que tú has hecho conmigo tú me has tratado como un simple pero ella vino a pedir auxilio vino a poner su SOS con la mejor actitud yo me he dado cuenta que en la palabra de Dios en la Biblia hay muchos ejemplos donde son las mujeres valientes donde son las mujeres con un corazón humilde las que tienen la actitud correcta de buscar la ayuda primero los hombres muchas veces somos más rudos y más autosuficientes creemos que tenemos la respuesta para todo por nuestra inteligencia por nuestra plata por nuestro carácter bravo y serio pero mujeres valientes como esta mujer que era una mujer despreciada en la sociedad nos dan un ejemplo muy importante lo he visto en la Biblia lo he visto en mi mismo trabajo las mujeres preciosas valientes son las que primero levantan la mano pidiendo ayuda y auxilio esa es una gran diferencia de actitud esa es la actitud entre alguien que reconoce que hay un poder más alto que hay alguien que sabe más que hay alguien que tiene los recursos para ayudarlo puede cambiar nuestra situación actual puede llenar esa necesidad por la cual estamos buscando ayuda dos personas dos actitudes dos formas de pensar hacen la diferencia entre conseguir la ayuda que buscamos o quedarnos en una situación con el agua hasta el cuello y quien sabe si en algún momento ahogándonos pero dijiste Andrés que nos ibas a contar un poco de tu vida como encontraste la ayuda que estabas buscando si es curioso porque al principio igual que este personaje Simón el fariseo yo creía que yo podía jugarme era de hombre que si yo soy el macho yo soy el que puedo y eso que era bastante joven iba a cumplir apenas mis 18 años pero en mi mente estaba que una vez que consiguiera trabajo y tuviera dinero para mí yo estaba hecho y en ese momento cuando me gradué en la secundaria nomás terminando el colegio le hicimos allá yo vivía en San Ramón allá en Costa Rica vivía en San Ramón es un pueblito y decidí irme de mi casa e irme a vivir a la capital a San José y ahí empezó un cambio completo en mi vida porque antes de irme ya yo quería empezar a ser libre hacer que completamente libre que yo puedo hacer las cosas de que por mi propia cuenta puedo hacerlo e incluso llegué al punto de reírme o burlarme de las demás personas que querían cambiar sus vidas que querían buscar en la iglesia algo que provocara un cambio en ellos y lo irónico de todo esto es que yo nací en una cuna cristiana mis papás se convirtieron a Cristo cuando mi hermano mayor iba a nacer entonces mis papás siempre me educaron con principios y valores cristianos pero yo no había decidido tomarlo yo dije eso para otras personas yo quiero vivir mi vida quiero ser libre quiero poder ser autosuficiente y dije no necesito ayuda y ahí es donde tal vez empecé a seguir mi sueño tenía aspiraciones y tenía ganas de alcanzar algo que según yo me iba a llenar que según yo iba a hacerme una persona plena y ahí es donde empecé con aspiraciones a poder llegar a ser alguien famoso conocido ¿verdad? a tener dinero a poder tener libertad mujeres y es que el mundo es el que nos ofrece que esa es la vida de un verdadero hombre o esa es la vida de una verdadera persona el que logra conseguir todas esas cosas y poco a poco fui luchando por eso conseguí un buen trabajo gracias a Dios en ese momento yo ni me imaginaba que iba a poder conseguir un trabajo donde una persona de 20 años poco menos mes a mes recibía aproximadamente mil dólares entre el salario y otras cosas ¿verdad? entré a la universidad a la mejor universidad de Costa Rica en ese momento también empecé a seguir mi sueño de ser futbolista desde pequeño siempre quise ser futbolista y Estuardo yo tenía un sueño que era en ese momento Keylor Navas estaba terminando el asunto del mundial era lo más top que había y yo dije yo quiero ser como él y en el momento que llegué y tuve una pasantía en Zapriza que es el equipo donde él salió dije yo la hice ya cumplí mi sueño tengo dinero tengo mi apartamento y estoy en el equipo donde siempre quise aquí es el siguiente paso de ya irme del país y vieras que la decepción más grande que me pude haber llevado fue cuando logré alcanzar todo por lo que en algún momento luché y darme cuenta que era como una bolsa de esas chucherías que compramos que es súper grande la bolsa y estamos súper emocionados y cuando la abrimos puro aire y yo me di cuenta que lo que yo estaba por lo que yo estaba luchando por lo que estaba queriendo llegar no alcanzaba para yo sentirme bien entre más libertad entre más dinero entre más cosas más vacío me encontraba más vacío me sentía y hubo momentos donde yo quise cambiar mi vida hubo momentos donde dije esto no está funcionando tal vez estoy buscando en lugares donde no es tal vez estoy buscando de una forma errónea y quise tal vez volver a donde en algún momento estuve y dije bueno si tal vez esto de Dios sirve o no pero hubo un momento una de las tantas historias que pasé donde estuve cerca de morir estaba en una estaba en una fiesta estaba un montón de gente que yo no conocía una en este momento llega un chavo dicen ustedes verdad y me dice acompáñame a algún lugar acompáñame a traer algo yo no sabía quién era la persona pero en ese momento no estaba en todos mis sentidos para ponerme a pensar que sí y popularmente es como que bueno si él está aquí es amigo de algún amigo amigo mío también es verdad y me decidí ir con él y bueno caminamos varias cuadras eran en la noche eran como las 2 3 de la mañana y llegamos a un lugar donde dice es aquí arriba empezamos a subir unas escaleras en espiral algo bastante digamos que poco común y cuando llegamos arriba me encuentro que hay 3 tipos 3 hombres tatuados pero largo que aretes pero se notaba en ese momento yo noté que ellos estaban tomados y drogados y en ese veo que el chavo con el que andaba lo que iba a ir a traer era un poco de droga y dije yo a la madre ¿en qué me metí? ¿por qué estoy acá? ¿verdad? y el momento donde hice el clip y dije ¿qué estoy haciendo? es cuando uno de ellos saca una pistola y le dice al otro chico él es el que ibas a traer y él dice sí es él y en ese momento o sea se me bajó todo te dije por seguro que en ese momento quedé sobrio quedé todo y dije ¿qué estoy haciendo? y lo que yo estaba pensando en ese momento es este chico no tiene que tener la intención de matarme simplemente está drogado está tomado por alguna loquera que se le mete puede disparar y aquí muero ¿y quién me va a escuchar? ¿quién me va a todo? y en ese instante llegué y el chico llega y dice no son bromas y tira el arma y cae a la par mía ¿qué bromas y qué nada? piecitos para que los quiero salí corriendo y tal vez en esta situación cuando hasta haber pasado esto empecé a comprender de que yo quiero cambiar mi vida ¿qué estoy haciendo? pero con mis propias fuerzas no lo lograba hacer por mis propias fuerzas no llegaba a hacer nada porque al final al final de toda esta historia logré comprender que no es por nuestras fuerzas sino que es por el poder de la gracia de Jesús por el poder de Dios es que nosotros podemos transformar nuestras vidas y decir auxilio necesito ayuda pero en ese momento no lo entendí no pude hacerlo seguí con mi vida y entre más mujeres entre más droga entre más alcohol entre más todo más vacío me encontraba y hubo un día donde me desperté después de una noche terrible una noche de esas desfardo donde estás sabes que tuviste una noche terrible y me desperté obviamente con dolor de cabeza y todo y me puse a pensar ¿qué estoy haciendo? no tengo no tengo nada que me motive por el cual vivir no tengo nada que me motive por el cual seguir adelante y dije mi vida pues es vacía mi vida ¿para qué? y entré en desesperación y ahí en mi interior ahí hice una señal de SOS de decir quiero cambiar pero no sé cómo hacerlo ya tengo todo perdido alcancé todo lo que quería y no es nada ¿qué más sigue? y pues seguí con mi vida y como un mes después ya a finales de año del 2017 ya casi en diciembre llegó otra noche a mi casa a mi apartamento en la madrugada y por primera vez había afectado algo en el cual yo ponía mi confianza que era mi salud mi físico mi ego de que yo soy un deportista soy esto y lo otro y me da un dolor del corazón y siento realmente sentía que me estaba muriendo nunca me había dolido el corazón si por el fútbol y todo me hacían examen médicos yo ¿pero qué es esto? y ahí pude comprender que hace un mes yo había hecho un SOS y que Dios estaba contestando mi SOS ahí pude comprender que había un cambio que estaba sufriendo un cambio en mi corazón y que por primera vez estaba teniendo esperanza de que iba a pasar algo distinto Dios contestó mi SOS tiempo después pero Dios lo contestó después de que tuve la actitud correcta de decir ya no puedo más y lo más increíble de esto y es un paréntesis que quiero darle si tú más bien has estado orando por un hijo has estado orando por alguien has estado pidiendo por alguien no te rindas aunque no veas los resultados desde el momento que yo me fui de mi casa mi mamá yo no sabía se hizo un grupo junto a una tía un grupo de personas que estuvieron orando por mí y pidiéndole a Dios que me cuidara y yo estaba con mi vida normal no me importaba nada pero Dios estaba actuando tras bandalinas Dios estaba actuando detrás de cuando nosotros nos estamos viendo Dios estaba orando y ese momento igual que Saúl mi corazón fue transformado y quiero llevarlos al final de la historia de Saúl cuando estuvo con Samuel porque en 1 Samuel 10 en el versículo 9 dice que cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel después de que ya había encontrado todo Dios le cambió el corazón en ese mismo instante fue Dios y no eres tú el que va a cambiar la vida de esa persona es Dios el que va a cambiar la vida de esa persona no es con nuestras fuerzas que vamos a cambiar es Dios el que va a cambiar nuestra vida y yo conocí a tres chicas conocí a tres chicas que estaban acá en Guatemala buscando de Dios y era lo único que yo sabía pero esa noche tomé la decisión de que yo quería hacer algo como ellas de buscar de Dios y cambiar mi vida y en ese momento empecé a hacer todo lo necesario hubo gente que me apoyó hubo otra gente que me dijo estás perdiendo el tiempo tú ya no tienes vuelta atrás mira cómo has estado viviendo y me acuerdo una frase que me marcó mucho de una amiga que me decía tú lo que querés es llegar a esa iglesia para que esa iglesia se encienda en fuego cuando tú entres ahí esa onda se va a quemar y yo decía bueno no estoy viviendo mal pero tal vez no tan mal y me acuerdo que un 15 de enero dejé de trabajar renuncié renuncié a mi trabajo dejé el fútbol dejé la parte de la universidad todo y el 19 de enero estaba acá en Guatemala queriendo ser transformado por Dios y yo ahí pude comprender de que Dios me iba a recibir sin importar mi pasado sin importar lo que yo estaba pasando lo que yo había hecho Dios me estaba haciendo una persona nueva y como dice su palabra todas las cosas viejas pasaron y aquí yo las he hecho nuevas y ahí yo entendí que Dios quería cambiar y es lo que Dios quiere hacer con tu vida tú que estás ahí que tal vez has pensado que ya no sé qué más hacer ya no sé estoy desesperado estoy harto no me salen las cosas bien quiero ser diferente ya no ser tan enojón lo que sea Dios quiere cambiar tu vida Dios quiere decirte si se puede y en Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llama y si nosotros tomamos la decisión de decir ese auxilio ayuda necesito ayuda Él va a entrar a nuestro corazón va a entrar a nuestra vida y nos va a cambiar completamente solo basta tener una actitud correcta y decir ya no puedo más y yo quiero pedirte que si tal vez tú te identificas con esto te identificas con que tienes problemas quieres cambiar puedas acompañarnos en una oración y una oración en la que no importa tal vez ahorita estás pensando y estás pensando que va a escucharme aquí Dios y estoy aquí en pijamas estoy sin nada Dios me escuchó un día que estaba con dolor de cabeza estaba en resaca llamando ustedes estaba terrible en ese momento Dios escuchó mi clamor escuchó mi SOS y cambió mi vida puede hacerlo contigo y te pido que puedas cerrar tus ojos si quieres y no simplemente con una actitud igual de corazón decir Señor ya no puedo más ya estoy cansado de seguir luchando por mis fuerzas y el día de hoy quiero poder darte la oportunidad de que tú cambies mi vida que el poder de tu gracia el poder de tu sacrificio Jesús pueda cambiar mi vida te pido perdón por los errores que pude haber cometido te pido perdón por la vida que pude haber llevado por en algún momento tal vez haberme burlado de las personas que buscaban de ti pero yo ya no puedo más y quiero ser diferente te pido en el nombre de Jesús que transformes mi vida que puedas darme un giro 180 y que me puedas mostrar el reino que tienes para mí Señor estoy pidiendo ayuda por unas burras pero sé que tú tienes un reino que me quieres dar en el nombre de Jesús te pido que perdones mis pecados perdones mis errores y entres a mi vida a ser transformado completamente amén sé que viene un nuevo tiempo viene una nueva transformación viene un SOS y ser respondido por Dios para nuestras vidas gracias ¡Gracias!